Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Hoy les traigo un truco en la misión Asalto a la Sala de Control, que consiste en subirte a un pelican en la parte del primer puente. Bien, este es mi primer tutorial sobre trucos de Halo. Si quieren más videos así, háganoslo saber en los comentarios, por favor. Lo primero que hay que tener son las gráficas de juego en clásicas, para tener mejor visibilidad. Bueno, una vez que bajemos del pelican, lo que hay que hacer es lanzar granadas hacia esa puerta. Nuestro objetivo es matar a los élites. Háganlo bien, no lo hagan como yo, pero no puede matar nada. Pero no se preocupe, si no les sale bien a la primera, hay un checkpoint que pueden utilizar. Bien, aquí lo hice mal. Bien, hay que lanzar las granadas justo ahí. Hay que matar a la mayor cantidad de enemigos, ya lo tengo. Después de eso, hay que conseguir una pistola de plazo. Nos va a servir más adelante. Después mata a los drones que están aquí. Y aquí nos deben dar un punto de control, pero a mí no me lo dieron. Si no te lo dan, no te preocupes. Ok, sigue, mata a ese élite. Pala en la cabeza. Después mata a ese drone de allá arriba. Bien, luego arroja unas granadas. Luego salen unos jackals ahí y son bastante molestos. Te bajan los escudos y todo eso. La mejor manera de matar a un jackal siempre es lanzándole granadas. Y asegúrate de matarlos a los dos o a los tres. Eso es un aleatorio de sus apariciones. Bien, una vez que los matas, continúa. Mata a ese drone. Y mata a ese drone de aquí. Una vez cuando entremos a esta parte, ve saltando. Salta, salta, salta para que no nos den un punto de control. Ese punto de control lo queremos justo aquí, en la puerta. Como ven, ya me lo dieron. Una vez aquí, salta sin miedo, salta. Me pregunto si los sistemas medioambientales del anillo están estropeados. Después esa banshee te va a disparar, así que ve saltando para evitar sus disparos. Después si ubicas esta pequeña parte con un triángulo donde se divide, de hecho, no saltas. Si saltas vas a morir. Solito te va a empujar esa pequeña rampita. Si lo haces mal, vas a caer. Así que trata de ir bien. Bien, saltas aquí. Caes. No mueres, avanzas. Trata de evitar los disparos de la banshee. Llegas hasta aquí. Te das la vuelta. Continúa. Y aquí vas a saltar solito. Después vas a avanzar hacia adelante, pero un poco hacia la derecha. Esto para evitar que no mueras. O caigas mal. Como ven, a mí me salió. Después vas a avanzar derecho. Esa banshee te va a estar castrando, así que ignóralo. Mientras tenga vida azul o vida amarilla, no te va a pasar nada. Avanza, avanza. Solo avanza, no te preocupes. Esa banshee no te va a hacer nada. Bien, luego cuando llegues aquí vas a ubicar este triángulo. Y vas a tener que saltar sin miedo. Bien, una vez cuando saltes vas a tener que girar rápidamente hacia atrás. Esto para evitar que mueras. Bien, como ven llegamos. Aquí simplemente debes dirigirte hacia el Pelican. Una vez que estés cerca vas a ver que los marines se van a bajar. Y te va a dar la opción de ir en el Pelican. Te subes. Ahí no sé qué pasó. Bueno, te subes. Y como ven eso es todo. Llegas aquí. Y te saltas gran parte de la misión. Rodeada de enemigos y varios minutos de tiempo. Cuando llegues aquí y ves que el Pelican empieza como a detenerse. Te bajas con el botón de acción y recargar. Vas a ver que hay dos Pelicans. Esa banshee te va a seguir. Así que asegúrate de matarla. Toma el Scorpion para hacer eso. Te subes. Bueno, yo en ese momento pensé que se había ido. Pero regresó. Así que tuve que volver a subir. Bien, la destruyes. Y listo. Luego tomas este Ghost y avanzas la misión como normalmente lo harías. Y como ven este truco es muy efectivo para este tipo de cosas. Hacer speedruns o completar la misión en tiempo par. Muy efectivo. Aparte no habrá enemigos que te molesten. Pues bueno, eso es básicamente todo. Ya les dije, si quieren otro truco así. Por ejemplo, el de completar la misión del cartógrafo silencio en tiempo par. Háganoslo saber en la caja de comentarios o cualquier otro truco. Bien, adiós.